Se viene el circuito posta, pero antes de arrancar con este circuito Es momento de conocer quién ganó El combate cartoon Lunaranjas Tuvieron 5.186 likes Mientras que los azules Tuvieron 9.666 ¡Azul! 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 Por lo mejor le peleamos full ¡Mira, ahí estamos viendo los pitofitos! ¡Están lindos los pitofitos! ¡Qué ternura, qué ternura tan grande! ¡Nos pusieron a bailar! ¡Una coreografía completa! ¡Que se llama de todo ahí! ¡Hasta el pavo! Muy bien, chicos, chicos, vengan, vengan por acá, vengan por acá Vengan porque les voy a contar cuál es su premio ¡Un premio espectacular! ¡El que se llevan los azules! ¿Qué le gustaría a usted el premio, por ejemplo? Unos zapatitos nuevos No, no, no ¿A usted qué le gustaría? Un viaje, un viaje en grupo ¿Quiere un viaje? Muy bien, ahí está más cerca ¿Quiere un viaje? Usted quiere por lo menos quedarse una semana más ¿Qué más? Un viajecito a Cuba ¿Y usted? Un huevo para comer, estoy contento ¡Bueno! ¡Señores! Nos sirvan en todo Muy bien, muy bien, sí Sí Estás bien, mamita Bien, mamita Te queremos Todos te queremos ¡El premio es! ¡M2! El premio es nada porque le hicieron combate perfecto Pero sí hay un viaje ¿Quién que le gustan los viajes? Este viaje es directo ¡M2! ¡Una finca! A trabajar, como dijo Perrosky Así que chicos, prepárense ¡Un viaje espectacular! Tendrán que ordeñar vacas Sacar los huevos de las gallinas Tendrán que limpiar todos los chiqueros También Claro, corral de los chanchitos ¡Bravo producción! ¡Bravo! Incluido el DT Incluido el DT Y Uley sí quiere que le traiga unas gallinas Porque ahora que ya no tiene miedo a las gallinas ¿Ah? Usted debería tener una gallina como mascota Yo tengo una Yo tengo una gallina como mascota ¿Van a conseguirle llamar? No, yo no quería una cashback No quiero, no quiero gallina No quiero No, yo no quiero ¿Vendrá gallina? No, yo estoy feliz ¡No! Yo estoy feliz porque ellos ganaron algo Producción Era una bronita Yo me retiré Muy bien, chicos Ahora